Necesito que se preparen un concepto para la segunda vuelta, ¿ok? Chicos, son dos rounds, 4x4 libre y la segunda 4x4 con concepto, ahí el concepto lo has jurado Para ver quién comienza, Arquetipo y finaliza Sense Son 5 pasadas, 2 hermanitos, así a vivo el pulmón Yo soy el único marica que hubo un micrón Esta grabaza, güey No importa, hermano, esta cumplea 2019 No es que lo dice, es que lo piensa ¡Estamos ready! ¡Cabro! ¡Primer pit! ¡Paspe! ¡Pit! ¡Pit! ¡Cabro, los quiero motivados, papá! ¡Tres! ¡Pum! 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 ¡Ya! ¡Ese venido caro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Es 3! ¡1! ¡Tiempo! ¡Ese venido caro! ¡Ese venido caro! ¡Ese venido caro! ¡ierz! ¡Ese venido caro! ¡Ese venido caro! Vengo más pulento, no te cachaba porque empecé después en el tiempo No es porque fuera hay de un momento, solamente que empecé después, ese es mi pasatiempo Eso es tu pasatiempo a hacer la improvisación, el mío es mi freestyle, también es jugar al balón De los pulentos dice que viene este cabrón porque yo vengo del Benzo y a mí me samplea el Ramón Ah, pero solamente yo lo estoy componiendo, me habla de la gente y eso es lo que estoy haciendo El ATM lo apoyé desde que empezó y todavía lo apoyo y ahora lo está rompiendo ¡Tiempo! ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, ese aplauso de juego de la gente ¡Cabro, cabro! ¡El equipo! ¡El equipo más fuerte! ¡Ya! ¡Segundo round! ¡Juego! ¡El calma, el calma, el calma! ¡Ya! ¡Brother! ¡El concepto es! 4x4, 5 pasada ¡El concepto es! ¡Año nuevo! ¿Ok? Comienza C, C, finaliza Arquetipo K ¡Ya! Oye, chicos, si atrás se escuchan los cristales cuando cantan, pueden hacer caso un poquito más, cabro, bajen unos peldaños más y abrigamos el juego ¿Ok? ¿Ok? ¡Paspe! Oye, chicos, me eché a un lino en feo, decaté otra vez en la zona Solamente tiene pega los días primero de enero Ah, pero cuando lo hago, los millones y después lo gasto en lo que quiero Cachá, lo nuevo es que quiero Y tú la vas bailar Si no tuvierais mi música, no estarías ahí en el juego No estarías ahí en el juego, weón Vos erís un mediocre, es como ponerse a comparar al chuti con el de toque Vos estabais en Año Nuevo pegándote pipazo Yo estaba con Tommy Boyce en Adel Ferry Toque Oye, mira, vengo al acomodo, solamente desde el puero Mira, viste el choque, mira, toco poro Lleando en la calle, ando pasado a plomo Yo en el Año Nuevo andaba con la guitarra tocándome los meos solos Última Los solos, yo tocaba a los solos como Hendrix O quizás con mi helado como el Yeti Boric, un terrible pertin Y vos te echáis de perfume, esos aerosols que tiran confeti ¡Tiempo, brother! ¡Un aplauso! ¡Bacholado! ¡Darres! Oye, quiero que ahora me acosta Con el de toque no se me dan Si no es el de toque en la máquina Chicos, con el apaño de ustedes, papá Para ver quién es el primer campeón del... Toma, octavo de final Chicos, Liga del Exterior A la cuenta de... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arquetipo! ¡Aplausos para...